¿Qué pasa con el diputado andaluz? Porque será mejor pedir que no entrar a robar, porque esto tiene un dueño, por lo tanto no tiene por qué entrar la gente a quitarle lo que es suyo. Hombre, yo creo que para eso no es, puede ser grave, pero que las cosas se hacen de otra manera, creo yo. Bueno mujer, pues yo pienso que si tienen hambre deben de comer, ¿no? ¿Lo veo bien? Muy, muy mal, eso será siempre un robo. La prueba está que ha habido ONGs que no han querido esos productos. ¿Piensa que la situación económica es tan grave como para empezar a protagonizar asaltos a supermercados, como ha ocurrido en Andalucía? Hombre, eso no me gusta. No, es muy grave, pero para saltar a supermercados yo creo que no. Me parece fatal, porque eso no son maneras. Y encima con un capital que es español y que está haciendo mucho bien. Yo creo que sí, sí, está todo muy mal. Y el gobierno está poniendo peor todavía. ¿Considera que la situación es tan grave como para atracar supermercados, como ha ocurrido en Andalucía? No, no, no considero que sea tan grave. O sea, lo veo deprimente eso. Es imposible que entremos en un supermercado, agarremos lo que no es nuestro y nos larguemos. Es absurdo, o sea, yo no entiendo, eso no lo entiendo, no llego a entender. Estar en la cárcel y no salir hasta dentro de 25 años, porque no se puede ir a robar así. Se pide si hace falta, pero no roba. No, 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 eso nunca. Atracar jamás.